Hola, ¿cómo están? Soy la profesora de literatura del Instituto de Ciencias y Humanidades. Mi nombre es Ana María Carty y bueno, juntos vamos a desarrollar el tema de la semana 12, que es el siglo de oro español, y vamos a analizar un poema narrativo, un poema narrativo llamado La Égloga I o La Égloga I. Muy bien, los objetivos que vamos a cumplir en esta sesión es definir, acercarnos un poco a la definición del siglo de oro español y su importancia en el ámbito histórico, en el ámbito literario. Muy bien, luego de ello, conocer sus características principales, sobre todo el género que vamos a tratar el día de hoy, que es la poesía. Muy bien, y vamos a hablar de un autor llamado Garcilaso de la Vega. Muy bien, Garcilaso de la Vega con su poema Églogas. Su poema Églogas. Muy bien, ese es el desarrollo de la sesión de hoy. Muy bien, y vamos a empezar. Vamos a empezar. Muy bien, a ver, para acercarnos un poco al contexto, acercarnos un poco al contexto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo entero? En el mundo entero. Muy bien. A ver, se está dando la colonización de América. Como vemos en la imagen, están llegando, ¿no? Por vía marítima, ¿no? Los españoles. Se está, bueno, hay una dinastía que son los Austrias. La publicación de la primera gramática en español, de Antonio, Antonio Benebrija, ¿no? El mismo año, el mismo año, 1492. Muy bien. También podemos hablar, pues, de ya a la llegada, ya a la llegada, la implantación, pues, del virreinato, ¿no? Del virreinato en nuestro continente. Y la influencia, la influencia catónica. Muy bien. Ahora, vamos a, ya con el contexto, vamos a desarrollar el tema de hoy. El siglo de oro español. Muy bien, el siglo de oro español. A ver, en la semana 11, en la semana 11, ustedes desarrollaron un cantar de gesta, ¿recuerdan? Desarrollaron el poema del mío sí, ¿no? La historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Muy bien, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuándo España, cuando España deja de ser medieval y pasa a ser moderna? Muy bien, porque a partir del siglo de oro, escúchenme, estamos hablando de una España moderna. Entonces, ¿cuándo España deja de ser medieval y pasa a ser una España moderna? Muy bien, recordemos que en la España medieval, muy bien, en la clase anterior, que ustedes vieron el cantar del mío sí, España recibía influencia, a ver, vamos a recordar, España recibía influencia de los franceses, recibía influencia de los visigodos, y recibía influencia oriental, oriental, de los judíos, de los musulmanes. Bien, esa es la España medieval, la España medieval. Ahora, ¿cuándo hablamos de una España moderna? Con la influencia italiana. Con la influencia italiana. Bien, cuando Italia influye en España. Y si hablamos de Italia, estamos hablando, pues, de sus tres principales representantes. Sus tres principales representantes, que fueron Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Giovanni Boccaccio, y el autor de Divina Comedia. ¿Quién era? Dante Alighieri. Muy bien, Dante Alighieri. Ahora, bueno, antes de empezar, antes de empezar, quisiera mencionar algo. No sé si es que alguien duda. Ani, mira, profesora, entonces, en la época medieval, ¿no había influencia italiana? No, sí había influencia italiana. Muy bien, sí había influencia italiana. Ya está. Pero no, 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 desde el punto de vista estético. No desde el punto de vista literario. Muy bien. Recuerden que siempre tenemos que enfocar, enfocar, pues, toda la información que recibes en este curso a la literatura. ¿No? A la literatura. Pero había influencia italiana en la España medieval, por supuesto. Pero no desde el punto de vista artístico, o estético, o literario. Muy bien. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Estaba prohibido. Pero ahora sí. Pero ahora sí. Muy bien. Entonces, con la influencia italiana, estamos hablando, pues, de una España, una España moderna. Bien. Ahora, la influencia italiana, les comento, no fue solamente en España, fue en toda Europa, en realidad. Muy bien. España influye en toda Europa. Muy bien. a partir del siglo XVI. Muy bien. Y a ese periodo se le va a llamar siglo de oro. Siglo de oro. Aunque también, y mejor, sería llamarlo edad de oro española. Te explico. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque la denominación siglo de oro hace referencia a 100 años exactos. ¿Cierto o no? A 100 años exactos. ¿No? Pero este periodo de esplendor de las letras, muy bien, de las letras, duró más de 100 años. Bien. Empezó en el siglo XVI. Estamos hablando del año 1501. Muy bien. Hasta fines del siglo XVII. Fines del siglo XVII. Exactamente, exactamente 1681 con la muerte, con la muerte del gran Pedro Calderón de la Barca. El gran Pedro Calderón de la Barca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 100 años. Saca tu cuenta. Saque su cuenta. Desde 1501 hasta 1681. O sea, un siglo, un siglo o o casi dos. Casi dos. Exacto. En realidad sería casi dos, ¿no? Casi dos. Bien. Entonces, cualquiera, cualquier denominación está bien o no. En el fondo, cualquier denominación está bien. Siglo de oro español o edad de oro española. Muy bien. Edad de oro española. Ahora, si nos referimos al nombre, ¿no? Edad de oro. Cuando decimos edad de oro, por ejemplo, la edad de oro de una mujer, ¿a qué edad es o no? O sea, ¿a qué crees que se refiere? Si usamos el título, porque es una metáfora, lo usamos de esa forma. Muy bien. ¿A qué cree que se refiere? Cuando dice, no, está, el negocio está viviendo, está en su edad de oro. Está en su edad de oro. O sea, ¿a qué cree que se refiere? ¿No? O digo, ¿no? Ese hombre o esa mujer, ¿no? Está en su edad de oro. A ver, ¿a qué cree que se refiere? Que le está pasando mal, en el negocio, que le está yendo mal, que no hay ingresos, no hay ventas. ¿O lo contrario? ¿Qué sería? Lo contrario, ¿no? Claro, si yo digo que está atravesando su edad de oro, diría que está pasando su, su mejor momento. Su mejor momento. Y justamente a ello, a ello se refiere, pues, el tema de hoy, ¿o no? España, España moderna, se encuentra en su mejor momento. Como dice ahí, se encuentra en su etapa de esplendor. Su etapa de esplendor. Ahora, su etapa de esplendor de las letras españolas. Las letras españolas. En todos sus géneros literarios. En todos sus géneros literarios. Muy bien, en el género lírico. Muy bien. En el género narrativo. En el género dramático. ¿Bien? Principalmente, ¿o no? Vamos a encontrar autores como, por ejemplo, en el género dramático, Félix López de Vega, ¿bien? O Pedro Calderón de la Barca. En el género narrativo, vamos a encontrar, pues, al gran Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Muy bien. Y en el género lírico, en la poesía, al autor de hoy, Garcilaso. Muy bien. Ahora, para un mejor estudio, para un mejor estudio de, de este momento de esplendor, muy bien, la edad de oro, o siglo de oro español, se divide en dos periodos. A todo el siglo XVI, estimados, lo vamos a llamar, renacimiento. Y al siglo XVII, lo vamos a llamar, el barroco. Lo vamos a llamar, el barroco. Muy bien. Mire un momento, mire un momento, la diapositiva. Muy bien. Y empezamos. Dice, también llamado, la edad de oro, se caracterizó por, pues, por la fuerte influencia humanista. Ahorita desarrollo todo esto. ¿Bien? En una primera etapa, se desplasmó en obras como, Cuento de Junas, o el asario de Tormes. Y en otros géneros, en otras artes, mejor dicho, como la música, la pintura, la escultura. Muy bien. Fueron importantes tendencias alimentadas por el gusto a la exageración. A la exageración. ¿No? Las formas y la abundancia del contenido. Eso ya es el barroco. Muy bien. Ya en el barroco, ¿no? El barroco. Pero hoy día vamos a hablar, pues, del siglo XVI, primero, ¿no? Vamos a hablar del renacimiento. Vamos a hablar del renacimiento. La primera etapa. La primera etapa, ¿no? Bien. Miren este cuadro. Vamos a retroceder, ya. Veo, pero quiero que vean este cuadro, ¿no? Las Meninas. Bueno, este cuadro es del barroco. Del barroco, ¿no? Miren, siglo XVII. Diego Velázquez. ¿Ya? Pero bien, vamos a empezar. Periodos del siglo de oro. Hay diferencias entre el renacimiento y el barroco. Sí las hay. Bien. Sí las hay. Empezamos. A ver. Primero renacimiento. Primero renacimiento. Cuando hablamos del renacimiento, o hablamos de la España moderna, a ver, vamos a recordar. ¿Con quiénes, con la influencia de qué, de qué, de quiénes, empezamos a hablar de una España moderna? Con la influencia italiana. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de Dante, Petrarca y Bocasio, en Europa, que ellos introducen, ellos introducen el mundo clásico? Ellos introducen el mundo clásico. Ese gusto por la literatura clásica. ¿No? Y esa es la valoración de lo greco latino. De lo greco latino. ¿No? A través de los italianos. A través de los italianos. ¿Ya está? Ahora, otra característica es la base humanística. La base humanística. Si nosotros recordamos, muy ligada al antropocentrismo, si nosotros recordamos la literatura anterior, que era el, la medieval, ¿cuál era la base del pensamiento medieval? Era el teo, el teocentrismo. Muy bien. ¿Y qué significaba el teocentrismo? Que todo es obra de, que todo, todo, es obra de Dios. Esa era la definición del teocentrismo, que todo es obra de Dios. Y cuando decíamos que todo era obra de Dios, significa que, pues, que la división entre nobleza, iglesia y pueblo, y las funciones que cumple cada, cada grupo social, fueron establecidas por, por él. establecidas por él. Muy bien. Por lo tanto, por lo tanto, era indiscutible. En cambio, hablamos ya ahora del mundo moderno. En el mundo moderno, pues, hay una, el foco de atención ahora es el, el, el hombre. El hombre. ¿No? Se empiezan a, a escuchar expresiones como el hombre es la medida de todas las cosas o el marutón tu es monumenus, que significa nada del humano me es ajeno. ¿No? Ahora hay una, hay una, ¿cómo lo, cómo lo puedo explicar? Hay una, una fascinación, una fascinación por la anatomía humana, ¿correcto? Por la anatomía humana. Si ustedes comienzan a revisar cuadros, correcto, comienzan a revisar retratos, esculturas, muy bien, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el foco ahora? ¿Divinidades? Divinidades, o mejor dicho, diosito, diosito, muy bien, o, o, o el hombre. O el hombre, el hombre. Muy bien, entonces, hablar de literatura moderna también es hablar de un, un, fue un, digamos, un marcado, un marcado individualismo, un marcado individualismo, ¿no? A diferencia de la época anterior, ¿o no? Que primero está Dios, en cambio ahora es primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué les parece? Muy bien, por ejemplo, el cuadro anterior, miren, el cuadro anterior, este cuadro, de Diego Velázquez, si lo vemos bien, por favor, obsérvelo, miren, él es Diego Velázquez, ¿qué les parece? Él es Diego Velázquez, o sea, ¿qué significa? Que el artista se pinta a sí mismo, el artista se pinta y se incluye en el cuadro, hay o no un marcado antropocentrismo, un marcado, un marcado ego que se está alimentando, ¿no? El artista ya no está fuera de la obra, ya no está fuera de la obra, está dentro de la obra, muy bien, dentro de la obra, dentro de, en este caso, dentro de su cuadro, y en el caso que vamos a ver hoy, que es un poema, es un poema, Garcilaso está, Garcilaso es, de cierta forma, los personajes que vamos a estudiar el día de hoy, los personajes, eso se llama, pues, el estilo auto, el estilo autobiográfico, ¿no? Parte de ese marcado individualismo, esa alimentación del ego, esa fuerte presencia, pues, antropocéntrica, ¿no? Antropocéntrica, ¿verdad? Miren las características. Otra característica del renacimiento, pues, es la razón, la razón, muy bien, y bueno, el renacimiento también implica una visión optimista del hombre, una visión optimista del hombre, y su destino, ¿no? Y su destino. Bien, miren, volvemos, volvemos, pues, al mundo clásico, si ustedes recuerdan el mundo clásico, la característica principal de la literatura antigua, era justamente esa armonía, ese equilibrio entre el fondo y la forma, lo que se rompió en la época medieval. Si nosotros recordamos, la época medieval daba preferencia al contenido, daba preferencia al contenido, ¿no? En cambio ahora, en cambio ahora en el renacimiento, muy bien, las obras son tan importantes en su historia, o sea, en lo que cuenta y cómo lo cuenta, el cuidado que tiene en sus palabras, y en el caso de un poema, en sus versos. Muy bien, hay un equilibrio, la armonía se retoma en el renacimiento. ¿Qué les parece? Muy bien, y bueno, pues, la visión idealizada de la naturaleza y la persona amada. Muy bien, la visión idealizada. Y esto, que quede claro, por favor, porque si bien hay racionalidad, también hay imaginación. también hay una imaginación, ¿no? Correcto. Muy bien, recordemos que los temas renacentistas por excelencia, por excelencia, pues, es el tema del amor, que lo vamos a ver en un momento, el tema del amor, el amor, y el tema de la naturaleza, ¿no? Son los temas ejes, ¿no? que se armonizan el amor y la naturaleza. Muy bien, se equilibran, se mimetizan, se mimetizan, por ejemplo. Ahora, todas estas características, estimados, estimados jóvenes, pertenecen al renacimiento. Muy bien, y ahora, ¿y cuando surge el barroco? Muy bien, vamos a ver lo contrario, lo contrario. Ahora dirá, y profesor, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la literatura es reflejo de la realidad. Muy bien, es reflejo. Si en la realidad, en el mundo, hay estabilidad económica, social, pregunto, ¿la literatura cómo se expresa? Si es reflejo de la realidad, ¿cómo se expresa? Muy bien, con una mirada optimista, por ejemplo, ¿no? Sí, una mirada optimista. Muy bien, pero a ver, salgámonos un momento del tema, vayamos solita, pues, a lo que estamos viviendo desde el 2020, ¿no? De 2020. Muy bien, pero en este tiempo, en este tiempo de pandemia, de encierro, de cuarentena, de contagios, de pérdidas humanas, ¿no? Pérdidas humanas, muy bien, incluso de, no sé, de distanciamiento, ¿no? con los seres queridos, ¿no? Y esto es tiempo crítico, ¿no? Sumado, pues, a una guerra, ¿no? y sumado a otros virus, a otros virus que ahora, pues, nos están, nos estamos enterando por los medios, ¿no? y ustedes, ustedes saben a lo que me refiero, en un momento crítico, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel político, no doblemos de nuestro, no, nuestra política, ¿cómo se plasma la literatura? Ahora, ¿cómo se plasma? ¿Cómo sería la mirada de un escritor? A ver, ¿sería optimista? ¿Sería optimista o sería lo contrario? ¿Qué creen ustedes? Y lo contrario, ¿no? Lo contrario, exacto, e igual ocurre en el barroco, estimados, muy bien, el barroco va a cambiar, el barroco va a cambiar las características del renacimiento, justamente porque España está atravesando una crisis, ¿no? Y la literatura barroca es el reflejo de esa crisis, es el reflejo de esa crisis, muy bien, política, social, económica, muy bien, y bueno, hace un momento mencioné las tres clases sociales, las tres clases sociales bien marcadas que había, que era el clero, la nobleza y el pueblo, y voy a hacer una pregunta sencilla, ¿cuándo hay crisis? ¿Qué grupo social es el grupo afectado? ¿Cuándo hay crisis? ¿Cuándo hay crisis? A ver, ¿cuál es el grupo social afectado? ¿La nobleza? ¿La clase alta? ¿Los que están bien? ¿Los que están acomodados? ¿El clérigo? ¿Los miembros de la iglesia? ¿O la clase trabajadora? ¿Quiénes son los que se lamentablemente se perjudican? ¿Quiénes son? ¿Cuándo hay crisis? ¿El pueblo? ¿La clase trabajadora? ¿Ustedes lo han dicho o no? Muy bien, siempre son los que se llevan la peor parte. ¿No? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora o no? ¿Muy bien? Siempre así, que hay crisis, el pueblo es el no, el que se afecta. ¿No? En su economía, por ejemplo, ¿no? en su economía. ¿Ya está? Y si no hay dinero, no hay comida, y si no hay comida, me enfermo. Un mal genera otro mal. Un mal genera otro mal. Y en el siglo XVII, España está atravesando una fuerte, una fuerte crisis. Muy bien. Una fuerte crisis. Por lo tanto, España, España barroca, España del siglo XVII, muy bien, vuelve a la Edad Media. Muy bien, vuelve al teocentrismo. Ojo, pero una, una pausa, una pausa. Cuando España era antropocéntrica, muy bien, o sea, que el centro era el hombre. Muy bien, escúchenme, por favor, esta parte. Muy bien. Recuerden que los españoles creen mucho en Dios. Entonces, a diferencia de otros países modernos, europeos, muy bien, el hombre, en España, ojo, el hombre, aquí, no está sobre Dios. No está sobre Dios. Solo que la presencia humana, esa fijación por la anatomía, el cuerpo, muy bien, el cuerpo humano, muy bien, está presente. Está presente. Muy bien, está presente, eso sí. Ya, no se olviden. Ahora, bueno, en el barroco se vuelve el teocentrismo. Bueno, pues, ya la visión no es optimista. Hablamos de una visión pesimista, nadie me quiere, todos me odian, estoy viejo. por ejemplo, la visión pesimista, muy bien, el abandono, la visión negativa de la vida, del mundo, esta expresión que vamos a analizar en algún momento, ¿no? ubisum, o sea, ¿y para qué? ¿y para qué? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a ingresar? ¿Para qué voy a tener una carrera? Si me voy a morir. ¿Eso es un marcado o no pesimismo? ¿Es un marcado o no pesimismo? Les pregunto a ustedes. Imagínense estar pensando así de esta forma, ¿no? Ustedes que se están preparando para la universidad, ¿pero para qué voy a ingresar? Si al final me voy a morir, ¿no? ¿Pero para qué? Si todo pasa, todo acaba, todo acaba, hasta, hasta la, ¿no? Hasta el amor acaba. Porque recuerden, todo lo que empieza, acaba. Todo lo que sube, baja. Todo lo que nace, muere. Qué barroco, qué barroco, ¿no? Qué pesimista, qué negativo. Eso es el barroco. Muy bien. Ahora, hasta el lenguaje se diferencia. El lenguaje renacentista es un lenguaje sencillo. Sencillo. Recuerden que una palabra, una palabra muy renacentista, apúntenla, por favor, porque no está aquí, es la palabra moderación. Moderación. ¿Debido a qué, Ana? ¿Debido a qué? Al equilibrio. Muy bien. Al equilibrio, a la armonía. Una palabra clave, renacentista, es la palabra moderación. Entonces, lo opuesto en el barroco sería la palabra, pues, exceso. Hay un exceso de qué? De retoricismo. El lenguaje barroco es muy recargado, muy complejo, muy artificioso. O sea, ya no es natural. Ya no es natural. Ustedes se imaginan, estimados, estimados jóvenes, se imaginan, pues, ver una persona, conocer una persona que siempre se esté expresando con cuidado, con palabras rebuscadas, con rima. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿ese sería una persona, pues, natural? ¿Sería un lenguaje natural? ¿Natural? O más bien, artificioso. Retórico. Rebuscado, ¿no? Rebuscado, ¿cierto? Eso es el barroco. Eso es el barroco. Muy bien. Y, bueno, la ruptura del equilibrio entre el fondo y la forma. La ruptura del equilibrio. Muy bien. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver, pues, en obras como, ¿no? Y en las siguientes semanas, en las siguientes semanas, ¿no? Como La vida es sueño, ¿no? Que es un drama, un drama barroco. Un drama barroco. Muy bien. Incluso, la misma palabra drama, la misma palabra drama, ya, ya rompe la idea o el concepto de armonía. Ya rompe, ¿o no? Porque recordemos, recordemos, que para, en la época antigua, en la época antigua, la historia, o tenía un final feliz, o tenía un final trágico. Si tenía un final feliz, era una comedia. Si tenía un final trágico, como el nombre lo dice, un final funesto, asiago, terrible, malo, era una tragedia. Muy bien. Pero, en el barroco, con este afán de, pues, de mezclar todo, apunta, la palabra mezcla también es barroca. Muy bien. ¿Qué hacen? Fusionan, y aparece, pues, la tragi-comedia. O también llamado, el drama. También llamado, el drama. Muy bien, imagínense. Bueno, ya revisando las, las características, bien, recordemos que, en la edad de obra española, se desarrollaron, todos los géneros literarios. Bien, el día de hoy, vamos a revisar, solo, la poesía, la poesía. Y recuerden algo, ya, el pensamiento moderno, el pensamiento moderno, implica esto, que ya, el poeta no, no nace, se hace, el poeta no nace, se hace. Muy bien. Muy bien. Y ese es un pensamiento que hasta ahora mantenemos, ¿o no? Por eso, si usted, si usted, ha escuchado, hay escuelas de arte, no, hay escuelas de, 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 de artistas, ¿o no? O sea, si alguien me dice, no Ana, yo no tengo el talento para pintar, no Ana, yo no tengo el talento para escribir poemas. Bueno, correcto. Y el que me diga que nació con talento, o el que te diga que nació con talento, miente. Miente. Muy bien. Del pensamiento moderno. Muy bien. Ya, ya, el poeta no nace, se hace. Se prepara, se forma, incluso Dante. Dante, que era pre-renacentista, perteneció al dulce estilo nuevo, ¿recuerdan o no? ¿Recuerdan o no? ¿Perteneció a una escuela o no de poesía? Muy bien. Entonces ya el poeta nace. No, el poeta se hace, el poeta se forma. Muy bien, se forma. Y bueno, por la influencia italiana, evidentemente, la primera escuela, pues, que aparece en España, que aparece en España, fue la escuela italiana, también llamada la escuela petrarquista. Y aquí se encuentra el autor de hoy, Garcilaso. Vamos a revisar sus églogas. Bien. Ahí está, miren, miren por favor la diapositiva. El siglo XVI, Renacimiento. El primer nacimiento, este es por periodos, ya, es una especie de, de procesos, ya, cronología. O sea, no vean, hay un primer nacimiento, hay un segundo nacimiento, ya, 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 ya no entiendo, ya me perdí. No se preocupen. Renacimiento, nada más. Aparece otra escuela, La Salmantina, ¿no? De Frenio de León. Hay un poema muy conocido, La Vida Retirada. La escuela sevillana, de, de Fernando Herrera. Muy bien. Una obra ahí, de referencia, es la relación, de la guerra de Chipre, y suceso, de la batalla de Lepanto. Por ejemplo, en el siglo XVII, aparecen dos escuelas más, dos escuelas más. La escuela conceptista, con Francisco de Quevedo, el Parnaso español, y, y la escuela culterana, con un gran, un gran autor cordobés, muy bien, muy querido, Luis de Góngora y Argote, ¿no? Soledades. Muy querido y rescatado, más adelante, por una generación, llamada la generación de 27. Han escuchado de, Federico García Lorca. Federico García Lorca, poeta de Nueva York, romancero gitano, bodas de sangre. Muy bien. Entre otros, entre otros, artistas, ¿no? Entre otros artistas. ¿Ya está? Entonces, si hablamos de la poesía española, por la diapositiva, estamos hablando de, de cinco escuelas. Cinco escuelas poéticas. La italiana, la salmantina, la sevillana, la conceptista, y la culterana. Bien. Y vamos a hablar de la escuela, pues, italiana. La escuela de, de Garcilaso. La escuela de Garcilaso. Muy bien, empezamos. Muy bien. Bien. El poeta, el poeta, el poeta español, el poeta español, ¿qué va a aprender en la escuela? Evidentemente, vas a componer o no poemas. A componer poemas. Muy, y así como un texto, su unidad es el párrafo, la unidad, la unidad del poema es la estrofa. Y yo les pregunto, si yo les menciono, pues, tipos de estrofas, ¿ustedes conocen? Tipos de estrofas. Podrías mencionarme cinco, a ver, te doy el tiempo. Mencióname cinco. Sí. Sí. Ya, mejor empezamos. Mejor empezamos. Estrofas, ¿o no? Ahora, todas las estrofas, mire, italianas. La lira. ¿Qué es una lira? ¿Cómo reconozco una lira? Es un, a ver, es una estrofa de cinco versos. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se cumple? ¿Hasta ahí? Se cumple. Ya, se cumple. Cinco versos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Compuesta por tres versos de siete sílabas. Y dos de once. Lo que significa, por lógica, que los tres de siete serán estos, ¿no? Los más cortos. Este, el tercero y el cuarto. El segundo y el quinto son de once. Vamos a ver. ¿Qué descansada vida? Siete. Heptasílabo. Sí. La del que huye, la del que huye del mundanal, la del, la del que huye del mundanal ruido. Sí, once. Y sigue la escondida. Recuerda que esto se llama sinalefa, acá se junta. Y sigue la escondida. Y salen siete. Y salen siete. Muy bien. Si usted no lee separado y sigue la escondida, ya no sería verso, sería prosa. Y ya usted no está declamando, recitando, usted está hablando. Nada más. Esa diferencia entre hablar o prosar, como quiera decirlo, y versar o recitar o declamar. Que existen, pues, recursos estilísticos. Por ejemplo, si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, se juntan. Y se forma la sinalefa. Y sería, y sigue la escondida. Hay siete. ¿Ya ven? Ahora, esas son las sílabas, muy bien, métricas. Ahora, si hablamos de sílabas ortográficas, como si fuera lenguaje, imaginemos, sería, y sigue la escondida. Serían ocho. Serían ocho. Y no siete. Senda, por donde han ido. Siete. Los pocos sabios, ¿quién? Se junta, ¿quién? ¿Qué en no? ¿Quién? El mundo han, mundo han, do han, sido. Once. Sí está bien. ¿Qué descansada vida la del que huye del mundo en el ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido? ¿Hay o no un cuidado de de la expresión o no? Un cuidado o no de la expresión. Bien. La silva. ¿Qué es la silva? La silva. La silva es una estrofa compuesta por endecasílabos y heptasílabos también. ¿Ya? Combinados, combinados, que no presentan una extensión de versos definidos. O sea, no son cinco como la lira. Tampoco son seis, tampoco son siete. A la vista, a la vista, miren, recuerden, a la vista, ¿cuántos heptasílabos hay aquí? A la vista, el más corto, ¿cierto? Uno. Uno. De solo hay uno, miren. Solo hay uno. ¿Ves? Por eso dice combinados, son combinados, aquí hay uno. Yo imagino que estos son de once, once, ¿ves? Once, 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 los demás. Y solo hay uno. Esta es una silva. No hay una cantidad exacta, muy bien, de versos, y ni siquiera, pues, hay un número exacto de cuántos de once y cuántos de siete. La lira, así. Mire la lira, qué diferencia, ¿no? Son cinco. Tres de siete y dos de once. Así, en este orden. Ah, su mano, o sea, que si un poeta quería componer una lira, tenía que respetar siempre ese número de versos y esa medida de cada uno, y sí, tenía que hacerlo. Sí, tenía que respetar la forma. La forma. Sí, tenía que hacerlo. Entonces, la silva como que es un poco más libre, ¿no? Sí, es más libre. Es más libre. Mire el autor. Mire el autor. A ver si recuerdas la diapositiva anterior. Góngora, ¿era renacentista o barroco? Barroco. ¿Ya ven? Un poco más libre. Porque se rompe, ¿no? Se rompe el equilibrio. Se rompe, ¿o no? La forma. Se rompe la forma. O sea, ese cuidado de que sean cinco, que sean dos de estos, tres de estos. No. Ese es el renacimiento. Mira. Mira la diferencia entre el renacimiento y el barroco. ¿Se nota, no? ¿Ves? Solo en el estilo. Solo en el estilo. El soneto o... El soneto es una estrofa de catorce versos. Hay dos más. Mire. Catorce versos. Dos cuartetos y dos tercetos. Dos cuartetos y dos tercetos. Y suman... A ver, ahí está. Cuente, por favor. Cuatro, cuatro, tres, tres. Cuatro, cuatro, tres, tres. Catorce versos. ¿Qué te parece? Aquí. Así, al ojo, no más, mire, por lo que he dicho. Aquí hay un número exacto de versos, una cantidad exacta. Entonces, sería... Sería renacimiento o barroco. Sería renacimiento o barroco. El soneto. O sea, tiende más al renacimiento, ¿no? Al renacimiento. Por la forma, el cuidado de la forma. Y no solamente, les comento, el cuidado de la forma, sino el tema. El tema por excelencia de un soneto es el tema amoroso. El tema amoroso. Muy bien. Lo que vamos a llamar, pues, el... Y lo habrán escuchado. El carpe diem. ¿Han escuchado el carpe diem? Sí, carpe diem. Sí, ya está. Mire, mire, mire. Dos de cuatro y dos de tres. En este orden. Ana, puede ser al revés. Dos de tres. Que empiecen con los dos de tres o dos tercetos y... No. No, 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 no. La forma es exacta. Ser fija. El soneto. Muy bien. Y mire la rima. Mire la rima. Mire la rima. El primero y el cuarto. La rima consonántica. El primero y el cuarto rima. El segundo y el tercero. El primero y el cuarto. El segundo y el tercero. Mira, mire, mire, mire. ¿Qué te parece? Hay o no un trabajo. Hay o no un trabajo. Un cuidado aquí. Imagínese que alguien... Aquí le manden a usted... Le manden a usted a componer un soneto. Mire. Mire todo lo que uno debe respetar. Dos cuartetos y dos tercetos. Seguimos. Mire. Mire. Mire, por favor. La rima es A-B-B-A. A-B-B-A. Y todos son de once sílabas métricas. Todos. Mira. Todos son de once sílabas métricas. ¿Qué le parece? De once sílabas. Todos. Todos son indecasílabos. Bien cuidado, ¿no? Bien cuidado. Ahora, y si la analizamos por partes, encontramos un montón de recursos literarios. Un montón de recursos literarios. Escrite, esté en mi alma vuestro gesto. Solo mire el primer verso. Escrite, esté en mi alma vuestro gesto. Vuestro gesto está escrito en mi alma. ¿Qué hay aquí? Desorden. Desorden. ¿Y cómo se llamaba el desorden gramatical? ¿Cómo se llamaba? Hiperbatón. ¿Ves? Mire. Ni bien empiezo a leer, ya hay una figura literaria presente. El hiperbatón. ¿Qué te parece? Este es el soneto. Bueno, vamos a la estancia. Es una estrofa conformada por seis versos. A ver. Heptasílabos y endecasílabos. ¿Qué te parece? O sea, hasta ahorita, si usted se da cuenta, usted se da cuenta, y yo sé que ya se dio cuenta, los versos que, los versos, los versos predominantes en la poesía española de Lea de Oro o del siglo de Oro, son los de once y de siete. ¿Cierto o me equivoco? Dos de once y de siete. Muy bien. Recordemos que menos de nueve sílabas se llaman arte menor. Y más de nueve sílabas se llaman arte mayor. Entonces, hay una combinación de versos de arte menor con arte mayor. ¿No? Con arte mayor. Ya está. Pero el verso, de los dos versos, me gustaría, por favor, me gustaría que se acuerde más, pues, el de once. El verso en decasílabo. El verso en decasílabo. El verso en decasílabo. Muy bien. Por la influencia italiana. Por la influencia italiana. Muy bien. En España. Muy bien. Bueno, continuamos aquí. Y así como hablamos, pues, de... Hablamos de estrofas. Ahora vamos a hablar de tópicos. Ojo, ¿qué es un tópico? Un tópico es un tema recurrente. Un tema constante. Muy bien. En la poesía, en la poesía española. Acá hay una imagen muy simpática. Vemos aquí, pues, por los animales. Mire, mire el campo. El campo, podemos decir que es un pastor, ¿no? Un pastor. Muy bien. Mire los tópicos. Goza, cuello, cabello, labio y frente. Antes que lo que fue en tu edad dorada. Oro, lilio, clavel, cristal luciente. No solo en plato o viola troncada. Se vuelva más tú y ellos juntamente. En tierra, en humo, en polvo, en sombra. En nada. Ese tono pesimista, evidentemente, es barroco. Es un tono barroco. Muy bien. Pero aquí se ve un tema. ¿Cuál es el tema? El tema del carpe diem. El carpe diem, ¿no? Goza, te dice. Gozar es disfrutar el momento. En realidad, en realidad, te comento. Vamos a ver primero, ¿ya? Carpe diem. Alude a disfrutar el momento porque el tiempo es fugaz y dinámico. Bueno, eso es en el barroco. Recuerda que el barroco era pesimista. Entonces, todo pasa, todo acaba. Entonces, disfrútalo mientras dure. Disfruta mientras dure. Muy bien. Listo. Ese es el barroco, ¿no? Ese es el carpe diem en el barroco. Pero, ¿qué es el carpe diem en el Renacimiento? Y ustedes ya han visto una obra, una obra donde se desarrolla muy bien el carpe diem, ¿o no? En el Renacimiento. Que es la obra, pues, de Romeo y Julieta. ¿Se acuerdan o no? Muy bien. ¿Qué era el carpe diem en Romeo y Julieta? Pues, era este aprovecha tu belleza, aprovecha tu juventud. Muy bien. Aprovecha tu belleza y aprovecha tu juventud. Muy bien. ¿Para qué? Para enamorarte. Básicamente, el carpe diem en el Renacimiento, pues, se ligaba al amor. Se ligaba al amor. ¿Por qué creen que Romeo y Julieta, pues? ¿Por qué creen que Romeo y Julieta se atraen tan rápido? ¿Por qué usted cree que Romeo y Julieta se gustan? ¿Por qué ambos eran? Bien claro dice, Romeo era puesto y Julieta era hermosa. Y ambos eran jóvenes. O sea, eran jóvenes y bellos. Carpe diem. O sea, está en el mejor momento, ¿para qué? Para el amor. Está asociado al amor. Bueno, estamos hablando, estimados, de otros tiempos. En estos tiempos, si alguien le dice a usted, aprovecha tu juventud. Aprovecha tu belleza. Aprovecha tu fuerza, tu energía, tu vitalidad. ¿Para qué? ¿Para qué vas a aprovechar todos esos frutos de tu juventud? Tu fuerza, tu vitalidad, tu energía, tu ganas, tu entusiasmo. ¿Para qué? ¿Para enamorarte o para estudiar? Para estudiar, ¿no? Ah, muy bien, qué diferencia. Listo. Mire, el carpe diem. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo. A solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Del monte y la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Alguien mira acá, Ana, pero acá dice vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien. A solas, libre de amor. Y usted ha dicho que el carpe diem es el amor. Y acá dice libre de amor. No, pausa, no me juzgues. Respira. Espérate. Fíjate el autor. Fíjate el autor. También, ¿o no? Primero hablemos del autor. Es un fraile. Entonces, es una literatura de carácter religioso. Muy bien. Correcto. Entonces, aquí, pues, Fray Luis León invita a una vida, pues, tranquila, apacible, en el campo. Y esto es el famoso Beatus Ille. Este es otro tópico. No confunda con el carpe diem. Y también es el autor, ¿o no? El autor. Este es para los poetas religiosos. La vida feliz, o feliz aquel, como dice Beatus Ille, es aquel que hace una vida retirada del mundo. Del mundanal, como ruido, como dice Fray Luis. O sea, de los vicios, de las fiestas, las chicas. Muy bien. Y se aleja a vivir adónde. Tranquilo. Tranquilo. Del monte en la ladera. Por me he plantado tengo un huerto. Muy bien. Ese es el Beatus Ille. El feliz aquel, ¿o no? Muy bien. De alguna forma, nosotros hacemos, cuando uno está de vacaciones, por ejemplo, nos alejamos un poco, ustedes también, lo harán con sus familias, ¿verdad? A veces las personas cuando están de vacaciones en el trabajo, se alejan o no de la ciudad. Y se van a un momento al campo, se van a un momento a vivir alejados del ruido, de la ciudad, del tráfico, o no. Incluso algunos de la tecnología, ¿no? Incluso algunos de la tecnología, ¿no? De la tecnología, ¿verdad? Ese es el Beatus Ille, ¿no? Es una vida tranquila en el campo. Una vida tranquila. Feliz aquel que lo logra. Muy bien. Bueno, hoy por hoy solo es cuando estás de vacaciones, ¿no? Cuando estás de vacaciones, por ejemplo. Muy bien. A ver, continuamos. El lugar ameno. ¿Qué es el lugar ameno? O el locus amenus, ¿no? El nombre latino. Exalta la belleza de naturaleza. Pero ojo, de forma idealizada. Así como idealizan a la mujer, también idealizan a la naturaleza. Cerca del tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura. Toda de hiedra revestida y llena. Que por el tronco basta de la altura y así la teje arriba y encadena. Que el sol no haya paso a la verdura. El agua baña, escucha esta parte. Cierra tus ojitos. Imagínate esto. El agua baña el prado. O sea, las plantas, ¿no? El agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Azul. Azul. ¿Está o no idealizado? Les pregunto. ¿Está o no idealizado? ¿O ya está idealizado? Si nosotros vamos al mundo real. En el mundo real, ¿así es la naturaleza? O también hay sequías, derrumbes. Hasta plantas venenosas hay o no. Pero aquí está idealizado o no. Totalmente o no. Totalmente. Mire, el sol, el verde, justo ahí, ¿no? En una total armonía. El agua baña, el prado, el sonido. Y usted está gozando, ¿no? Gozando, ¿no? De tanta belleza allá, ¿no? Tanta belleza. Imagínense, ¿no? Ese es el locus a menos. ¿No? Y se hablamos del autor de hoy, Garcilaso. Es representante de la lírica renacentista, de la escuela italiana. Muy bien. Si bien otro integrante de la escuela era Juan Boscan, y fue Boscan, no Garcilaso, ojo. Fue Juan Boscan el que introduce la poesía italiana, pues, a España. Muy bien. El que desarrolla la poesía de Petrarca, pues, ¿no? De los italianos. Muy bien. Como dice aquí, al itálico modo. Es decir, como si fuera un italiano más, ese es Garcilaso. Muy bien. Ese es Garcilaso. Y Garcilaso, pues, es este... Es el autor... Es el poeta renacentista por excelencia. O sea, ese cuidado de la forma, la musicalidad, ¿no? Ese es Garcilaso. Muy bien. Y si hablamos de Garcilaso, pues, hablamos, pues, de autores clásicos como Horacio. Como Virgilio. Y tuvo una musa. Así como Dante tuvo a Beatriz y Petrarca Laura. Muy bien. Porque también era parte de ser poeta. Era idealizar a una mujer. Garcilaso, pues, idealiza a una mujer portuguesa llamada Isabel Freire. Muy bien. Isabel Freire. Ya está. Algunas obras del poeta de hoy. Églogas, cartas, elegías, canciones, 38 sonetos. Muy bien. Y vamos a hablar de la poesía. De un poema en particular que es una égloga. ¿Qué son las églogas? Mire, las características. Gerolírico, especie égloga. Lees lo que es un poema sobre pastores. Muy bien. Que sufren por amor. Que sufren por amor. Muy bien. Las estrofas son estancias. Y como ya les dije, no se me compliquen la vida, chicos. Lo que te van a preguntar siempre es el tipo de verso. Y ya les dije, son dos. Los de once y los de siete. Y ya marcaste bien la clave. Muy bien. Las estancias. En el caso de esta égloga, se utilizan dos monólogos, porque hay dos personajes principales. Hay dos monólogos. Muy bien. Que justamente son pastores. Muy bien. Pastores. Muy bien. Ahora, aquí hay algo extraño. Son pastores, pero hablan muy bonito. Muy bonito. O sea, como si fueran personas instruidas. ¿No? De alcurnia. ¿Cómo dice aquí, no? Cortesanos. ¿Bien? ¿Y por qué lo afirmo? Porque emplean muchos recursos literarios, ¿o no? O con quien diría que, ah, son leídos, instruídos. Y son pastores, nada más. Son pastores. Muy bien. Ahora, hay un estribillo constante. Un estribillo constante que está al final de cada estrofa. Que dice, salí sin duelo, lágrimas corriendo. Te lo explico ahorita, antes de empezar. Muy bien. Les dije que en esta historia, porque recuerden que es un poema narrativo, nos cuenta historias de amor. De dos pastores. Es un amor triste. Un amor doliente. Muy bien, un amor doliente. Entonces, cuando ellos van contando, siempre dicen, salí sin duelo, lágrimas corriendo. Es como decir, llora. Llora. Salí sin duelo. O sea, salí sin pena. Llora. Lágrimas corriendo. O sea, llora. Llora. O sea, que te vean llorando. Que sepan que estás llorando. Llora. Eso se llama la naturalidad. Lo que no va a pasar en el barroco. En el barroco te van a decir las apariencias. ¿Estás triste por amor? Sí. Aguántate. Que nadie se note. Que nadie se dé cuenta. Tú sonríes. La función debe. Debe continuar. Ese es el barroco. ¿No? Ese es un lema barroco. El mundo es un teatro. El mundo es un teatro. Y tú eres un actor. Tienes que fingir. Te duele. Aguántate. Estás sufriendo. No importa. No importa. Pero en el Renacimiento es diferente, estimados. Estás sufriendo. Sufre. ¿Quieres llorar? Llora. Llora. ¿Quieres gritar? Grita. Salí sin duelo. Lágrimas corriendo. Y por la influencia clásica, hay referencias mitológicas de todas maneras. El uso de la mitología es renacentista, es barroco. Es de la Edad de Oro. En realidad. El tema, como les mencioné, es el lamento o el dolor por amor de los pastores llamados Salicio y Nemoroso. Que como les dije, en la vida real es el autor. ¿Te acuerdas? Lo autobiográfico. El autor. El primero, que es Salicio, se lamenta por el desprecio y la frialdad de Galatea. ¿Por qué son así? ¿Verdad? Y el segundo, que es Nemoroso, sufre por Elisa. ¿Qué hizo ahora? Se murió. Qué pesada. Se murió. Muy bien. Ahora, Salicio y Nemoroso son Garcilaso. Galatea y Elisa son Isabel. ¿Se acuerda que mencioné que Isabel Freire era su musa? ¿Ahí está? Isabel o no. Que en la vida real también sufrió por ella, pues en este poema narrativo. Es ella, ¿no? Es ella. Muy bien. Los temas son, pues, la belleza y el recuerdo de la amada. ¿No? La muerte. La muerte. Yo te pregunto, a ver, así de manera rápida y al ojo, al ojo. ¿Quién de los dos cree usted que sufre más? Salicio o Nemoroso. Salicio porque ella es, ella lo desprecia, ella es fría, ella es indiferente. O Nemoroso porque ella ha muerto. ¿Quién cree que sufre más? ¿Quién diría? Nemoroso. ¿Ves? Mira, no has leído el poema y ya respondes bien. Nemoroso. ¿Por qué? Porque Salicio mezcla su dolor con rencor, con cólera, con enojo, con cólera. En cambio, Nemoroso ya no, es dolor puro. Y es puros recuerdos bonitos, nada más. Puros recuerdos bonitos. Y a veces nosotros para no sufrir nosotros por él o por ella, si eres hombre. Recordamos cosas malas también, ¿no? Ah, sí, ya fue esto, lo otro, ¿no? Para que nos duela menos. Pero si ya no hay nada malo que decir de esa persona. ¿Duele o no? ¿Duele? Vamos a ver figuras literarias. Las figuras son adornos, el lenguaje poético, ¿no? El lenguaje poético. Mire, y tú de esta mi vida yo olvidada, sin mostrar un pequeño sentimiento. De que por ti Salicio triste muera. Mire, cómo se hace el sufrido, ¿no? Voy a ordenarlo, Lili Pérgatron. Salicio muere triste por ti. Por ti Salicio triste muera. Muy bien, aquí empieza el monólogo de Salicio. Oh, más dura que mármola mis quejas, y el encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Temo la corazón, pues tú me dejas. Que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza que me vea, ninguno en tal estado. De ti desamparado. Y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeña ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora. Mire, 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 más dura que el mármola mis quejas. Tú, tú, sí, tú, eres más dura que el mármola mis quejas. ¿Qué tal el hipérbole? Más helada que nieve. O sea, fría de frías. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Pues tú me dejas. Pues tú me dejas. ¿Cómo la, cómo la, cómo la, cómo la, cómo la, 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 la pinta? ¿Como mala o no? ¿Como mala o no? Estoy muriendo. Y no te importa. Y no te importa. Me tienes desamparado. Me tienes desamparado. Mire. ¿Qué le parece? Bueno, aparte de los epítetos, ¿no? Encendido fuego. Esas características que resaltan, ¿no? Encendido fuego. ¿Cómo deja o no a, a Galatea, no? Delante de todos. En el poema. ¿Cómo la deja o no? Mala, fría. Mala, ¿no? No lo quiere, no te quiere, pues. No te quiere. Muy bien. Antítesis, dice acá, ¿no? Fuego y nieve a la vez. O sea, siempre estás en un extremo. O eres nieve o eres fuego. Muy bien. O sea, contigo no se puede estar. Porque nunca hay un intermedio. Nunca hay un intermedio. Muy bien. Muy bien. Continuamos, mire. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde está ahora aquellos claros ojos? Que llevan tras sí como colgada mi ánima doquier, que ellos se volvían. ¿Dónde está la blanca mano delicada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el blando pecho? ¿Dónde está? Uy, zoom. Ese es un tópico. Una pregunta retórica. Retórico significa, dale, que dale, dale, que dale. A cada rato, ¿no? A cada rato. Como dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Igual, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se preguntan por los seres que existieron antes, con toda suntuosidad. En este caso, ya no es neumoroso, ¿no? Por Elisa, ¿no? La muerte se la llevó. ¿Dónde está el blando pecho? ¿Dónde la columna? Este es un donde, solo que abreviado. Do la columna. Que el dorado techo, con presunción graciosa, sostenía. ¿Dónde? Bien. Bien. Seguimos con Salicio. Su monólogo, ¿no? Miren. El fuego encendido se interpreta como la intensa pasión. La impasión, ¿no? La helada nieve, la indiferencia. Salicio sufre por Galatea. Sufre o no por Galatea. Y neumoroso, ahí está Elisa. Pero bueno, como podemos ver, es como si fuera un alma, ¿no? Un alma. Es triste porque el neumoroso se quiere morir para estar con ella. Para estar con ella. Y quiere estar en otro, como dice él, en otro monte. O sea, que su idea de cielo es otro campo como eso. A ver, como está idealizado la naturaleza, ¿no? Cuando tú idealizas la naturaleza, piensas que el cielo es otro campo, ¿no? Otro monte, otra montaña. Que en el cielo también hay ríos, también hay verdes. Esa es cuando uno idealiza o ama el campo. Si tú no amas el campo, de repente para usted el cielo es una discoteca, ¿no? El cielo es un centro comercial, ¿verdad? Pero para un pastor el cielo es otro campo. No, mire. Y en ese mismo valle donde ahora me entristezco y me canso, en el reposo estuve ya contento y descansado. Oh, bien caduco, vano y presuroso, acuérdame durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa había a mi lado. Oh, miserableado, destino. Oh, tela delicada, antes de tiempo dada, a los agudos filos de la muerte. Más convenible suerte, a los cansados años de mi vida, que es más que el hierro fuerte, pues no la he quebrantado tu partida. Bien. La tela delicada alude a Elisa. Oh, tela delicada. Metáfora, ¿no? Frágil. El muerto sufre por la muerte. Por la muerte de su amada. Muy bien. Y bueno, pues, espero que hayas, te haya gustado y me hayas entendido. Y si no, pues, te invito a revisarlo las veces que quieras, ¿no? Las veces que sean necesarias este video y, bueno, sabes mi nombre, me llamo Ana María Carti. Cualquier consulta también me puedes preguntar, ¿no? Directamente, a través de tus auxiliares, ¿no? Siempre dispuesta a escucharlo y ayudarlo. Cuídense mucho. 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 Gracias. 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 Hola. ¿Cómo están? Soy la profesora de Literatura del Instituto de Ciencias y Humanidades. Mi nombre es Ana María Carti y bueno, soy la profesora de Literatura del Instituto de Ciencias y bueno, juntos vamos a desarrollar el tema de la semana 12, que es el siglo de oro español y vamos a analizar un poema narrativo, un poema narrativo llamado la Égloga 1 o la Égloga primera. Muy bien. Los objetivos que vamos a cumplir en esta en esta sesión es definir, acercarnos un poco a la definición del siglo de oro español y su importancia en el ámbito histórico, en el ámbito literario. Muy bien. Luego de ello, conocer sus características principales, sobre todo el género que vamos a tratar el día de hoy, que es la poesía, la poesía. Muy bien. Y vamos a hablar de un autor llamado Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega con su poema Églogas. Su poema Églogas. Muy bien. Ese es el desarrollo de la sesión de hoy. Muy bien. Muy bien. Y vamos a... ... ... ... ...